El último simple que nosotros tenamos tiene por nombre Decadencia. Hablan mucho de estos poderosos que cuando tienen dinero lo son todos y cuando están todos cagados andan llorando. No, 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 no. Defiéndame el reflejo del sometido sin nada que presumir. No, 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 no La luna de la luna de la luna de la violencia de violencia No se llama un golpe en su verla Esto es muy grande, porque no se venga de nada No se venga de nada, no se venga de nada No se venga de nada Recuerda en su alegría, en su corazón Él, a su marido, sigo de ti Mira el triste ser que deambula y se asoma en el grisal Pero aquí va a estar Espera ahí, no es el mismo entorno de la actitud Voy a pedir perdón El orgullo me dirá Eh, cuando vuelvas a romper a todos caer O perciarme a amar No es real, la abundancia De una sola pasada Y esto se acabó Los enemigos de tu seriedad Y esto se acabó 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!